Capellán Capellán Mira al corazón Mira al interior Tal como ve Jesús Villiste como Jesús Mirando al corazón Donde se esconden sueños Y heridas que aún no sanan Villiste como Jesús Cerca de un corazón Donde están los temores Pero aún hay esperanza Capellán Mira al corazón Ve como Jesús Venía a tu alumno Él no ve Delante de sus ojos Ve el corazón Dispierta en lo profundo Capellán Mira al corazón Mira al interior Mira al interior Tal como ve Jesús Tal como ve Jesús Mira al corazón Vídeos Vídeos El amor